Cordial saludo a esta hora del día para todos los oyentes, lunes 12 de agosto del 2024, vehículos que han ingresado a la corporación en las últimas horas 660 con un total de 4.311 toneladas, con relativa estabilidad en oferta y demanda de productos de alta comercialización por parte del canal tradicional que son los tenderos, se cumplió las operaciones comerciales en el mercado mayorista de la capital del país, Cora Bastos. El proceso comercial se caracterizó por tan solo dos productos subieron y nueve bajaron de precio gracias a la oferta proveniente de Cundinamarca, Boyacá y Elmeta. Alcachofa, por los niveles de oferta que desde hace menos de un mes viene con tendencia alcista, subió la docena de 100 mil a 120 mil pesos y el apio delatado de 10 de 40 pasó a 50. Los productos que bajaron moderadamente efecto de la demanda del pasado fin de semana fueron la papa criolla proveniente del oriente de Cundinamarca, la remolacha, la bichuela, el frijol, la arveja verde, el coliflor, entre otros. Los tres productos de mayor demanda por parte de las familias de nuestro país se mantuvieron estables como son la papa, el arroz y la carne. El primero el bulto de 50 kilos 150 mil pesos, libra al consumidor 2 mil pesos, el arroz la arroba 50 mil y la carne desde 11 mil 500 pesos libra. Hoy a la hora de hacer mercado hay que tener en cuenta los granos y procesados, los cárnicos, los lácteos, los huevos, queso, panela, excelente oferta de frutas y al igual que algunas hortalizas de hojas como la selga, la lechuga y el coliflor. Panorama de oferta y demanda en la central mayorista de Bogotá. Informe con Pedro Triviño. Feliz día.